Adorno La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vilamidad Adoro La forma en que sonríes En que sonríes En moro En que a veces Me reyes Adoro La sed De tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vilamidad Y me muero por tenerte junto a mi Cerca muy cerca de mi No separarme de mi No separarme de mi Y es que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Eres mi noche de amor Eres mi noche de amor Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vilamidad Vilamidad Y me muero por tenerte junto a mi De mi Cerca muy cerca de mi Cerca muy cerca de mi No separarme de mi Y es que Eres mi existencia Eres mi existencia Eres mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Me suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía.